Ya he llegado Yo también Uy, está así Lista Ya está Presente, presidente Ya estoy Ya estoy, ya estoy Perdón Listo Muy bien, chicos Ay, me aburren las cosas de matemáticas Siempre me encantaría ser una modelo Pero para eso no hay que estudiar para ser modelo Sí, yo ya sé Voy a ver unos videos de YouTube Que me aburro Bueno, buenos días, alumnos Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Hoy vamos a hacer clase de matemáticas Pero si usted no es nuestro profesor de matemáticas Es el profesor de science Ok, vale ¿Os acordáis que el otro día hice yo de matemáticas, verdad? Sí Pues no hicimos el examen Así que hoy lo haremos Ay, yo me abro esto Me divierto más Ay, qué divertido Voy a poner en bajo ¿Qué es esa música? Eso ¿Quién está con el móvil? Niños ¿Quién ha puesto el móvil en clase? Ha sido nieve Guarda el móvil Si no, te lo quito Qué gracia ¿Y dónde está mi luz que me ilumina? Muy bien Qué gracioso Empiecen el examen ya Oh no Oh no Oh no Ahora ha vuelto Pero yo no me hice el examen No me lo aprendí Ay, no me acuerdo Mirar en el móvil ¿Qué copia no es? Me caigo Creo que ya me las sé Pero es que 6 por 6 No me acuerdo Mirar Voy a preguntar ¿Profesor? Sí 6 por 6 ¿Cuánto era? 36 Gracias Eh, pero el otro profe dijo 26 Ya, pero él lo hace mal todo O sea, yo se lo debo de decirle por favor Porque esto no puede ser Profesor Sí ¿Cuánto era? 6 por 6 No te lo voy a decir Porque ya lo he dicho ¿Perdona? ¿Cómo oyes? Pero yo no me lo sé Pues apréndetelo Que me rollo Ay Este examen es demasiado difícil Pero yo me lo termino Profesor Terminé A ver Enséñamelo Muy bien Muy bien Pues Yo no me he hecho Esta Se lo diré al profesor Profesor Sí ¿Cómo era? ¿Cómo era? 6 por 6 36 Terminamos Terminamos Ya está Pues llévenmelos todos a la mesa Estrella Recoge las Ok Pero ya no he terminado Te aguantas Espera Ahora sí Ay Espero que lo haga bien Ah Perdón Tome Faltan más Ahora voy Déjenmelo aquí Ok Están todos bien Menos el de 1 Ya está Profesor Nieve Has hecho Todas Más Lo sabía Pero te invitan A nadie Que acabas De Decir Nieve Que miramos En el móvil Tienes un punto Menos Una hiciste bien Pero ahora La has hecho mal Oye ¿Cómo aburre esta canción? I knew I knew I knew I knew I knew Eres una psicópata Nadie te cree Ja 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 Cuando digas algo Nadie te va a creer Uy Bueno y ya Se hagan al patio Todos los niños Menos nieve Va a repetir Su ex Yuhu Ya no Vas a ser Mi juez Ni Kyo Ni Kyo Continuará Más 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 Más